su amigo el Papa cierro la idea y me voy con el Papa no le gustó hasta el tema del Papa ¿cómo? no le gustó el tema del Papa me encanta me encanta porque muchos el Papa ha sido muy manoseado últimamente dice no, el Papa es peronista dice no, que vamos a escuchar el Papa la gente tiene una capacidad este de de pronto de juzgar a cualquiera hoy con el tema de las redes que vos te sentás y ponés el Papa es, y si lo que se te ocurre está el Papa es el representante del maligno iba a decir del maligno es el Papa te llamarás Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y fue el primer Papa Petrus claro este Papa que es cristiano, cristiano en serio dice ¿qué me enseñó Cristo? que a un hermano hay que perdonarlo 70 veces 7, 490 veces haceme 490 cagadas te tengo que volver a perdonar ¿está? es un gesto de grandeza al lado de un tipo que le dijo sos el representante del maligno no se bajó a la pelea le dijo yo soy Papa vos sos momentáneamente una circunstancia que le dijo a la pelea la pelea